Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a ver cómo crear una web que sea responsive, que se adapte a dispositivos móviles, tablets y PCs. Para ello, en esta primera parte vamos a crear lo que es la estructura básica con HTML. Podemos utilizar cualquier bloc de notas, editor de texto, en este caso voy a utilizar notepad. Tengo creada una carpeta que se llama Tutorial Responsive y vamos a empezar. Este va a ser el archivo de la web principal. Lo vamos a llamar Index HTML. Vale, pues ponemos la declaración del documento y vamos a crear el documento HTML en sí. Abrimos y cerramos HTML. En este caso, el editor me abre y cierra la etiqueta. Dentro de G-Add vamos a poner el título. Ponemos mi primera web. Vamos ahora el cuerpo. El body es donde irá todo lo que aparezca en la página. El título solo aparece en la cabecera del navegador. Ya tenemos el body. Y ahora dentro del body vamos a poner la estructura que va a tener nuestra web. La barra de navegación. Selección. Ahora le pondremos donde irán los artículos. Articles. Fuera de Exception. Vamos a poner el Aside. Que es la parte no principal de la web. Donde se suelen poner algunos enlaces externos, redes sociales, etc. Y el Footer. Que es el pie de la página. Pues hasta aquí tenemos ya lo que es la estructura básica. Si ejecutamos en el navegador. Lo único que vemos es el título aquí arriba. Y el documento en blanco ya que no hemos escrito nada. Esto es la base ya de nuestra web. Vamos a ir ya al Head. Donde vamos a poner las metas. Esta, por ejemplo, lo que hace que podamos escribir con caracteres, con acentos, con eñes y que no ponga símbolos extraños. En esta vamos a poner el idioma. En esta otra, el autor de la web. Todo esto no aparecerá en el documento, sino que se puede leer por el navegador, pero no aparecerá visible para el usuario. Ahora voy a poner la descripción. Esto sirve para que los robots indexen para las búsquedas. Las palabras clave sirven para lo mismo, para la indexación. En este caso, ok, words. Y ahora, link rel, esto es para enlazar la hoja de estilo que veremos en breve, pero lo vamos a dejar ya preparado. En este caso, se le pone que vamos a enlazar una hoja de estilo, se le pone dónde la tiene que buscar y de qué tipo es. Guardamos y vamos a crear precisamente esa hoja de estilo. En el directorio donde he creado el index, voy a crear una nueva carpeta, que se va a llamar CSS. Ya la tengo aquí visible. Y ahora vamos a crear el archivo CSS dentro de esa carpeta y se va a llamar estilos. Estilos. Voy a hacer formato CSS. Ya tenemos creado nuestro documento de hoja de estilo donde le daremos el formato colorido a nuestra web. Ahora vamos a ir por parte, vamos a ir construyendo poco a poco la estructura. Vamos al header. Aquí vamos a construir un título de tamaño h1. Y vamos a poner un párrafo. Los títulos van desde h1, h2, h3. Van disminuyendo el tamaño. Luego le daremos el tamaño que queramos. Aunque el navegador por omisión ya le da un tamaño. Vamos a la barra de navegación. Donde pondremos el menú. Que irá a la web que vayamos creando. Como la web de acerca de, contacto, etc. Esto lo solemos hacer con una lista. En este caso una lista no ordenada. Y dentro de esta lista vamos a poner los enlaces. Aquí en principio vamos a dirigir el enlace a ningún sitio. Aparecerá como enlace pero no dirigirá a ningún lado. Hasta que creemos luego las páginas y las enlacemos. Vamos a crear cuatro enlaces. Estoy copiando y pegando. Y cambiamos aquí. Inicio. Blog. Nosotros. Que es el acerca de. Y contacto. Ya tenemos la cabecera y barra de navegación creada. Vamos al article. Aquí podemos insertar todo el contenido. Lo que vamos a escribir en nuestra web. También se le pueden insertar títulos. En este caso vamos a insertar un título con hgroup. Y dentro de este un título de nivel h2. Y párrafo de prueba. Ese anotaño. Todo el título. Drive en las imágenes. Tenemos un ciclo. A esto si le ponemos, insertaremos un salto de página poniendo br, el p cierra el párrafo y vamos a poner varios, estoy copiando y pegando para que tengamos bastante texto, vamos a poner esto abajo para que se vea, y ahora vamos a copiar otro párrafo para que tengamos dos párrafos enteros, para ello ya hemos cerrado la etiqueta P de párrafo, copiamos y pegamos, ya tenemos el párrafo entero de nuestra web y ahora vamos a la parte secundaria de la web, el aside, donde vamos a poner los enlaces externos, en este caso vamos a crear un id, por si lo tenemos que llamar desde el css, el id tiene que ser único y desde el le podremos cambiar las propiedades también, igual que con las etiquetas, ponemos un h2 y ahora vamos a hacer igual que en la barra de navegación, una lista desordenada, vamos a poner por ejemplo un enlace a una web que utilizo para los colores, luego lo veremos, ahora copio y pego, para poner el siguiente enlace, que en este caso irá dirigido a mi web, donde tengo tutoriales, seguimos bajando y vamos a acceder ya al pie de página, ahora mismo no le estamos dando formato, le estamos dando simplemente el contenido y después le daremos formato con el archivo css que creamos anteriormente, aquí creamos un div también, igual que hicimos anteriormente, utilizamos la etiqueta site, de html, y ahora vamos a crear otro copio y pego, y este se va a llamar, creación por ejemplo, vale, pues vamos a guardar, nos venimos al navegador que tenemos abierto, actualizamos, actualizamos, y aquí tenemos nuestra web, al principio no tiene ningún formato, como hemos dicho, porque eso lo vamos a hacer ahora con css, pero ya tenemos un contenido, tenemos los enlaces, desde aquí podemos acceder, vamos a probar los enlaces de arriba, veréis como no enlacen a nada, pues le hemos puesto la armadilla, no enlazan a nada, y los de abajo si enlazan, por ejemplo este, vamos al código momento, a ver que he puesto el enlace que no lo coge bien, pegamos, guardamos otra vez, actualizo la página, pinchamos en el enlace, y ahora sí, ahora sí, ha enlazado con la página, vamos para atrás, y vamos a ver desde el mismo navegador, una forma de comprobar cómo está el código, le damos a herramienta, en este caso en Firefox, desarrollador web, y código fuente de la página, y aquí en el mismo navegador, nos enseña todo el código que hemos puesto, si hubiera algo extraño que no entienda el navegador, o una etiqueta que no esté cerrada, nos la marcaría en rojo, ahora mismo está todo perfecto, pues ya, lo que nos queda, es darle formato a esta web, con CSS, que lo vamos a ver en el próximo vídeo, muchas gracias, y espero veros en el próximo vídeo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!